En 1992 América contrata al prestigioso Francisco Maturana. El chocuano regresa de un ligero paso por el Valladolid español, luego de haber conducido a Atlético Nacional a la conquista de la Copa Libertadores en 1989 y de retornar a la selección nacional a un mundial tras 28 años. El que terminé yo exactamente es no seguir. Eduardo Pimentel Murcia. Uguate, Cundinamarca, 18 de mayo de 1961. Inició su actividad profesional con Millonarios, con el que logró títulos en la Liga en 1987 y en 1988. Con América se coronó campeón en el 84 y en el 90. También jugó con el Medellín y el Deportivo Pereira. Yo nunca me vi jugando en un Deportivo Cali o en un Nacional o en un Santa Fe, ¿no? Yo no me vi, mucho menos en equipos donde siempre tuvimos una contra muy grande, donde se vendían mal vendidos, digamos así, el orgullo, la rivalidad y otras cosas similares. Entonces, pues, bueno, nos quedamos en eso y me quedé sin selección y me quedé sin nada justamente también por todo ese mismo problema. Mese a la decisión de Pimentel y a los estériles esfuerzos de los dirigentes por retenerlo, América logró la octava estrella siendo dirigido por Francisco Maturana. ¡Termina, termina, termina! ¡Termina el partido! ¡Campeón América! ¡Campeón América! ¡Campeón América, señoras y señores! Este San Giovanni habló demasiado conmigo. Empezamos alrededor de cuatro meses. Esos me siguieron pagando. Lógicamente que yo siempre dije que él entraba por una puerta y yo iba saliendo por la otra y así fue. Por consiguiente desde que yo nunca volví a asistir a ninguna práctica de la América. Tuve siempre muy buena distancia y muy buena conversación con los dirigentes del club y en cabeza vuelvo y digo de Orestes, me manifestaron que ellos querían que yo siguiera y estuvieron casi cuatro meses insistiéndome hasta cuando se dieron cuenta que no podían, porque ya era una decisión tomada, así que determinaron venderme para San Lorenzo en Argentina, pero la verdad fue que lo de San Lorenzo no se dio bien, porque era un club y cuando llegué estaba muy quebrado, entonces no me quedé, regresé a Colombia y inmediatamente me salió en contacto con el Medellín y con Pereira, así que preferí ya quedarme en Colombia. El Bochica, como se apodaba en sus épocas de recio medocampista de marca, pasó a la historia tras liderar el proyecto que condujo al Boyacá Chicó al título de la Liga de Apertura 2008, tras superar al América de sus entretelas. Líder como futbolista, técnico y dirigente. ¿Por qué una persona venida de Bogotá y luego desarrolla tanto orgullo de pertenencia hacia América? Lo que pasa es que América siempre los enseñó a formarnos como familia. Obviamente que el tiempo va pasando y la gente pues es muy, también va teniendo sus años y va pasando y hay mucha gente que seguramente escucha lo que yo les voy a decir y no creen lo que realmente sucedió. Sí. Pero lo que se vivió en ese entonces fue maravilloso con doña Beatriz Uribe de Borrero, que era la gerente, era una gerente general y era la que mantenía todo, el alma de la América con el doctor Ochoa Uribe, con esa prestancia de un ser humano transparente, muy gracioso, muy padre, digámoslo así, muy metido con sus jugadores, muy de crianza, con todo un equipo donde todo el mundo estaba pendiente, donde no solo era lo deportivo, era lo que era la familia, lo que era la conformación, los problemas de uno, eran problemas de todos. Eso no se vivía en ninguna institución. Por eso hicimos cosas tan grandes y tan buenas. Entonces pues el cariño que le cogí a la institución me llenó, me llenó tanto que precisamente por todo eso pues le cogí un cariño tan intenso que hoy día pues y desde que me retiré de la América lo sigo pendientemente y con las mejores ganas de que vuelva nuevamente a eso que nosotros logramos, a eso que nosotros vivimos y a una institución que sinceramente es la mejor hinchada del país sin lugar a dudas. No, 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 no , no, no No, 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 no. No, 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 no. Gracias.